¿Cómo saber si la relación que tengo viene de Dios? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí porque si estás viendo este video es porque eres un cristiano o un creyente que anhela hacer la voluntad de Dios. Y una de las más grandes interrogantes que tenemos en nuestra vida cuando somos solteros y estamos quizás en una relación es saber si es la indicada, si este noviazgo que tengo, esta persona que me acompaña, que está a mi lado, ¿es de Dios o no es de Dios o está dentro de los planes del Todopoderoso para mi vida o no? Porque no debemos dejarnos guiar por nuestras emociones. El ser humano considera que el amor solamente abarca esas maripositas que sentimos en el pecho, ese deseo incontrolable de pasar tiempo con esa persona que amas. Porque el amor es hermoso, el amor es bonito, pero el amor cuando alcanza a ser el amor ágape que la palabra de Dios nos dice va más allá. El amor no es solo atracción física. Por eso quiero hoy darte algunas pautas o señales que Dios te puede estar mostrando de que esa persona con la que estás no es para ti. O por lo contrario, si es alguien que Él tiene separado para ti y acepta ese noviazgo o esa relación que estás llevando. Pero vamos por pasos, ¿amén? Nosotros siempre esperamos la persona ideal, tu media naranja, como le dicen algunos. Pero Dios tiene, sí, destinado para ti alguien. Y a veces no consideramos las señales que nos da el Padre. Por eso hoy vamos a conocer alguna de ellas, ¿amén? Primer paso. ¿Has orado antes? En esta relación que hoy llevas, ¿has puesto esta relación antes de empezarla dentro de la voluntad de Dios? ¿Le has consultado a Dios? Lo primero es orar para que el Señor te muestre. No va a bajar alguien o no va a venir de repente alguien a tu entorno sin que tú hayas orado. Porque hasta para eso tenemos que orarle a Dios. Las decisiones más importantes que un creyente toma en su vida, la primera, recibir a Jesucristo. La segunda es con quién me voy a casar y voy a formar con esa persona parte de mi vida hasta el último día de ellos. Entonces, lo primero, ¿has orado antes de empezar esta relación? ¿O fue de pronto, salió de improviso, has puesto en tu petición diaria antes de enamorarte? En la dirección del Todopoderoso, mira, lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endereza tus veredas. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y muchas veces nosotros necesitamos algo o deseamos algo en nuestras vidas. Deseamos de repente compartir tu vida entera con alguien y quizás no es de Dios. Porque antes no te has fiado de todo tu corazón de Jehová y lo has puesto a Él como el camino para tomar esa decisión de compartir tu vida con alguien. Por eso mi pregunta es, ¿has orado? ¿Le has pedido a Dios dirección antes de empezar esta relación? Si es así, gloria a Dios, vamos por buen paso. Porque puede ser que esa persona que hoy comparte tiempo contigo sea el resultado de un tiempo de oración. Antes de yo casarme, oraba mucho a Dios para que me casara con el hombre indicado que Él tenía para mí. O que iba a compartir mi vida conmigo. Y me equivoqué muchas veces, obviamente, por no escuchar la voz de Dios, por apresurarme, ¿no? Por eso siempre tenemos que consultar a Dios, orarle al Padre específicamente, ¿amén? Un hombre temeroso de Dios, una mujer que ame tu palabra, una mujer que te siga, un hombre que te sirva. Porque este video es para cristianos, ¿amén? Para aquellos que se disponen a hacer la voluntad de Dios y se dejan guiar por lo que la palabra dice, no por nuestras propias emociones. ¿Amén? Segundo paso para darte cuenta si tu relación viene del Padre o no viene del Padre. ¿Cómo empezó esta relación? ¿Cómo inició? ¿Cuál fue el principio de este gran amor que hoy sientes por esa persona? A ver, nosotros tenemos como hijos de Dios principios basados en la palabra. ¿Amén? Él nos recomienda, hay cosas que Él no va a cambiar, ¿amén? Él no desea el divorcio, Él aborrece el divorcio. Él no va a bendecir la unión de alguien que entró en una relación de matrimonio. No es de Dios, no es bíblico, no está estipulado aquí. ¿Amén? ¿Cómo empezó tu relación? Fue solo porque fue una atracción física, como le decían aquí, un clic. Claro que te tiene que gustar la persona con la que vas a compartir tu vida, obviamente. Tiene que haber un gusto, que se atraigan los dos, pero solamente fue eso. Fue algo impactante, que de pronto te... No. Una relación tiene que empezar porque sea el resultado de lo primero, tu tiempo de oración. Por eso te pregunto, ¿cómo empezó? ¿Empezó bien? Dice la palabra de Dios en Proverbios 10, 9, quiero que me acompañes. Más el que camina en integridad anda confiado, ¿amén? Más el que pervierte sus caminos será quebrantado. Por ahí dicen que todo lo que mal empieza, mal acaba. Yo creo que Dios es un Dios de restauración. Y he conocido muchas historias de personas que lograron casarse y pudieron restaurar su relación en Cristo. Y hoy soy bendecidos, son quizás hasta pastores, liderando iglesias, liderando gente. Pero tú analiza por dentro, mujer de Dios. ¿Cómo empezó esa relación? ¿Porque te sentías sola? ¿Porque quizás estabas desesperada y pensaste que ibas a quedarte sola? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el principio, amén, de esa relación? ¿En base a qué? ¿Fue solamente porque fue una atracción física? ¿O sentiste la aprobación de Dios en ese tiempo? Dios nos da señales. Claro que sí, para poder hacer las cosas bien y a su manera. Por eso, ¿fuiste sensible a las señales de Dios? ¿O te dejaste solamente guiar porque te sentías sola y no había alguien a tu lado? ¿O empezó una relación quebrantando otra? No lo sé. Analiza, escudriña, Espíritu Santo. Muéstrame, ¿por qué me uní a esta persona? ¿Por qué estoy compartiendo mi tiempo y amando a este hombre? Porque en realidad fuiste tú, Señor. Examina y escudriña tu corazón porque todo lo que el hombre, este, siembra, eso cosecha, amén. Si empezó bien, gloria a Dios. Si fue de la manera correcta, gloria a Dios. Y si no, pues hay tiempo. Dios es un Dios de perdón que puede ayudarnos a restaurar una relación, amén. Tercer paso para darte cuenta si esa relación viene o no viene de lo alto, es que la relación que tienes te acerca a Dios. No es una relación que te aleje. Es una relación que te continúa a buscar la presencia de Dios. Pasan problemas, pero están juntos orando. Están juntos yendo a la iglesia, congregándose, recibiendo palabra, dejarse liderar. Hay hombres que no se dejan liderar por un pastor. Hay mujeres que no les gusta ser guiadas en lo espiritual. Necesitamos la ayuda de alguien que ya haya pasado lo que tú estás pasando. Esta relación que hoy tienes, ¿te acerca el Todopoderoso? Él, juntamente contigo, van encaminados a hacer la obra de Dios, amén. ¿Viene de Dios? ¿Te llena realmente? ¿O esa relación te hace alejarte del Señor, ya no estás orando, vives emocionada o afanada porque no te contestan los mensajes, las llamadas? ¿Esa relación te acerca al Padre o te está alejando? La respuesta la tienes tú. Si te aleja de Dios, no hay nada que el Padre permita que llegue a tu vida, que te aleje de Él. Entonces, no está dentro de su voluntad. Más bien, por el contrario, si te acerca a Dios, viene del Padre, amén. Y cuarto paso para darte cuenta que esta relación viene o no viene de Dios es cuando esta persona ama a Dios más que a ti. Hay hombres y mujeres que llegan especialmente a las iglesias para buscar una sierva de Dios, un siervo de Dios, solamente para asegurarse que tengan un matrimonio estable en sus vidas. Pero en realidad la motivación, la verdadera razón por la que llegaron a la iglesia, al culto o buscaron de Dios, fue por su necesidad de estar en la presencia de Dios, por un real y sincero amor al Todopoderoso. Escúchame esto. Un hombre, una mujer que aman a Dios, van a poder amarte con ese amor que proviene de Dios sano, sin turbulencias, un amor pausado, un amor maduro, un amor sereno, un amor que resista las pruebas. No un amor ero, solamente atracción, solamente pasión, sino ese amor ágape que la palabra de Dios dice. Un hombre que está lleno de la presencia de Dios, una mujer que ama a Dios, lo va a demostrar. Te quiero dar un ejemplo. Hace años, antes de casarme, obviamente, estuve en enamoramiento con un hermano de mi iglesia. Obviamente no me casé con él, estoy casada con mi esposo hoy en día. Pero él era de una manera muy especial, era un hombre proveedor, un hombre que solucionaba, resolvía. Pero había algo en él que el Señor me estaba dando señales, amén, obviamente. Y era que tenía una pésima relación con su mamá. En Cristo nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero él no le perdonaba a su madre, y se refería mal de su madre, y hablaba y se expresaba mal de ella. Entonces yo decía, ¿cómo me va a amar a mí? Si en primer lugar, su amor a Dios no es genuino, y no ama a su mamá. Si no ama a su mamá, ¿cómo te va a amar a ti? Si no sanó su corazón y su relación con su madre, ¿cómo te va a amar a ti? Su corazón no está sano. Un hombre que realmente ama a Dios, ha perdonado, ha olvidado. Por más que sea un proceso, hay un cambio en su vida, amén. Y es un hombre que te conviene, o una mujer que te conviene. Si es una mujer que abandonó a sus hijos, ¿cómo puede amar a un ser humano, a un hombre, si no ama el fruto de su vientre? Por supuesto que hay muchas razones, pero tú no la ves en el deseo de querer reconciliarse con sus hijos, de querer recuperarlo. ¿Cómo va a amarte a ti si no ama a sus hijos? Amén. El segundo paso para darte cuenta si esa pareja o esa relación viene de lo alto, proviene de Dios, es que su mira y su visión es el matrimonio. Abarca y apunta directamente al matrimonio. Tú estás en una relación con dos finales, con dos fines. Uno, separarte, terminar y empezar otra nueva. O la segunda, la que un hijo o una hija de Dios mira, es que el fin sea el matrimonio. Si ese hombre o esa mujer no desea casarse, ¿qué estás esperando? A veces yo veo los viajos largos, cinco años, seis años. Yo sé que tenemos que primero conocernos, ser amigos y luego entrar en una etapa de noviazgo. Pero si esa persona nunca te ha dicho que te quiere hacer su esposa o quiere casarse contigo con el pasar del tiempo, entonces, ¿a qué apunta si la mira y el fin del noviazgo es el matrimonio? El Señor te desea casado. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le buscaré ayuda y doña. Amén. Y desea que tengamos un matrimonio bendecido. Entonces, si esa persona no apunta y su fin no es el matrimonio y más bien quiere ir respetarte, respetarte, mancillando el hecho que la palabra de Dios dice que no lo debemos hacer, porque si quiere intimar contigo antes del matrimonio y no quiere casarse, ¿qué haces en esa relación? Conozco gente que por años está en una relación así, conviviendo. Lo estoy conociendo. Es mi pareja. Un hombre que te ama, te valora y te ve como hija de Dios. Dios te pide ser su esposa. ¿Qué estás esperando para salir de una relación que no viene de Dios? Y si por el contrario esa persona sí te ha pedido matrimonio y tú estás esperando mucho, ¡hey! Amén. Cuidado con eso. Todo lo contrario. Tú mira en una relación. Es el matrimonio. Es no para que están juntos. Amén. Sexto paso y último para mí quizás el más importante es tener y correr la misma visión. Amar lo que tú amas. Las almas, apasionarse por compartir el Evangelio, que él y tú tengan la misma fe, profesen la misma fe y vayan encaminados a cumplir el propósito que Dios ha encomendado para sus vidas. No podemos hacer los hijos de Dios un yugo desigual. No puedes tú unirte a un inconverso. No puedes tú unirte a una mujer que no conoce a Cristo. Primero que se convierta. Primero que conozca a Cristo y luego con ese amor pueda amarte. Porque a veces decimos, mi amor lo va a cambiar. Mentira. Lo único que transforma la vida de un ser humano es la palabra de Dios. Deseas en tu corazón o estás enamorado de alguien que no conoce a Cristo, primero ora porque esa persona se convierta. Que conozca al Jesucristo que tú y yo hoy conocemos. Y en base a ese amor pueda apuntar junto contigo a cumplir los propósitos de Dios. Mi esposo esperó por mis 10 años, oró por mis 10 años. Porque yo en mi mente no entendía que él era el hombre de Dios para mi vida. Y su fe lo honró, amén. Su fe lo honró. Yo estoy bendecida con el esposo que tengo. Fue un largo proceso. No entendía los planes de Dios. Y ya Dios me daba señales, pero yo no lo comprendía. Pero Dios es perfecto y todo lo hace en su tiempo. Porque es bonito, amén. Es bonito amar y pasar tiempo con una persona que ama a Dios. Juntos, juntos, están enlazados y se unen en ese yugo que el Señor sí quiere. Y Dios es el lazo en el centro de esa relación, amén. Superar los problemas juntos, tomar decisiones juntos. Hay paz en tu relación, hay paz en tu relación. Viene de Dios. Sí, el Señor a través de esta enseñanza te están los señales, amén. No te condenes, no te lamentes. Siempre hay un tiempo para volver a empezar. Encomienda a Jehová tu camino porque le endereza tus veredas. Que el Señor bendiga tu vida. Comparte este video con alguien que tú sabes que lo necesita. Y déjame en los comentarios, amén. Quiero leerte si el Señor te libró de una relación. Si tú reaccionaste a tiempo ante las señales. Si Dios en algún momento te mostró a alguien y tú lo dejaste pasar. Dios tiene la pareja correcta para ti. Espera el tiempo de Dios. Mujeres solteras, aprovechen la soltería para servirle a Dios. Amén. Dios va a honrar tu servicio. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu perseverancia en sus caminos. Y te va a dar conforme a tu corazón y conforme a su voluntad. Quiero leerte en los comentarios. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye, bye.